... ... ... ... ... ... ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver el ver de todo el mundo! ¡Echeca! ¡Aguámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vámonos! 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 Somos Loisffa pelota Vente con nosotros, entra a tu afición El fútbol es mi pasión, aunque yo sepa jugar También a Agustín Bravo le gustaba el carnaval Y llegó semifinal, y ya no viene más Por mis colores yo muero, por mis colores yo mato Lo sabe hasta la guitarra que cumplea con piñones Lo sabe hasta el tardo Somos la hinchada verona Vente con nosotros, tierra en profesión Somos una hinchada que es muy deportiva La hinchada contraria, siempre nuestra amiga Y cuando perdemos, no tenemos reparo en felicidad Ven a la buena chavales Y cuando ganamos, ¡Otoma! ¡A la bala! Somos la hinchada verona Vente con nosotros, entra a tu afición Hoy tenemos preparado para cuando al campo sarte nuestro equipo Un mosaico, un vaso de modito Aunque empate o aunque pierda Amor y al ritmo Aunque el juego sea una mierda Amor y al ritmo Aunque juega o aunque duele Amor y al ritmo Aunque suban los abonos 800 euros para el año que viene Y en verdad nosotros somos la hinchada Amor y al ritmo Somos la hinchada verona Vente con nosotros, entra a tu afición Amor y al ritmo No, la, 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 la La, 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 la Amor y al ritmo Arritos, 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 agerno Gloricia perozca Vente con nosotros, entra a tu afición ¡Vamos! 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 ¡Violencia no! ¡Vamos! 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 No hay gran final, ni hay antifan, ni premio que supere, que es una canción de carnaval, el pueblo se la quiere. No hay alardón que valga más que todo Cádiz cantando, y ese alardón lo lleva Manolito Santander, que no trae a una copla gaditana como él. Para que se la quedara calle entero, oye que vuelvo la copla y me descubro ante usted, Chirigotero y Gavita, Gavita y Chirigotero. ¡Gavita y Chirigotero! 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 Otra vez la factura Los cambios de sesos subirán mucho los precios Porque ahora las pichas van a despachar el arpeso Si antes colocaban un pedazo de baguette Ahora con los recortes van a poner un piquito yeyé Que viene la ola, yyyy Cómo está la cosa que me dijo un enfermero Ten cuidado que ponen garrafón en los goteros En las transfusiones, si tú estás calino Echan cinco euros como el que llena un pepino De todo el copago es pa' volverse loco Yo voy a tener mellizos y ya me veo con esos focos Pagando una tocatea y pagando el otro poquito a poco Ahora en la junta en el Estado En los sitios y en los lados Pa' gobernar el PP Y yo como Mourinho me pregunto ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Los franceses están tomadas, eh Con el tema verde o paje Y poco los bombas a que tiran los panfarrones. Lo hacemos en la grama, los trocolones. De Rafa Nadal, yo no me creo lo que dice, él no tiene dos pin, lo que tiene son lombrices. Si en España el dos pin sirve para ser campeón, o que le den un canudo a todos los que vayan a Eurovisión. Que viene la ola, y como por Francia nos critican muchas veces, yo le he declarado, ¡Voy con a los franceses! A todos los baguetes, y a todos los champanes, a los carnes, a los peoros, y a los croissants. ¡Voy con a los franceses! Porque no le tengo ninguna simpatía. ¡Voy con a los franceses! Te voy a hacer un francés, me dio mi novia al otro día. ¡Voy con! Tampoco vamos a cuadernos con esa gente por tontería. Ahora en la uva, en el mercado, el corpillo, el corpillo, el corpillo, a gobernar el temer, y yo como morillo me pregunto, ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Voy con a los franceses! ¡Voy con a los franceses! ¡Voy con a los franceses! ¡Gracias! 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 ¡Está pidiendo gritos! ¡Venga! ¡Vamos terminando ya, con las cositas, ¿eh? A continuación, vamos a guardar un riguroso minuto de silencio, por la muerte de varios aficionados al carnaval que han fallecido al caer de gallinero a butaca por una bufanda de los hinchas pelotas. Visto lo visto, para el año que viene en vez de bufanda vamos a dar parapentes. Un respeto, por favor. Un minuto de silencio. Escucha, escucha. Como toque y juega el violín a tu mujer te va a poner unos cuernos que no te vea, picha. El estadio está lleno, esto va a reventar. Y lo hinchas pelotas, ya la vamos a liar. Hoy tenemos partidos, beneficio amicoso. Nos visita un equipo, formado por patosos. Se espera un buen ratito y una buena recaudación. Con la megafonía y tratando la alineación. A continuación la alineación por parte del equipo de los famosos. Con el uno, de portera, se las traga todas. ¡Yona Berrocar! Con el dos, recortando por la derecha. ¡Mariano Rajoy! Con el tres, siempre bien convocado. ¡Ortega Cano! Con el cuatro, experto en vaselina. ¡Jorge Javier Vázquez! Con el cinco, pegado a la raña. ¡Oto Matamoro! Con el seis, jugando con dos cojones. ¡María del Monte! Con el siete, le pega con las tres piernas. ¡Nacho Miral! Con el ocho, visión de juego. ¡Leticia Sabaté! Con el nueve, matando el partido. ¡Joaquín Quiñones! Con el diez, se come el campo. ¡Aele! Y el mejor jugador con el número once, habilidoso pero chupado. ¡Antonio Canales! ¡Vaya! ¡Papalmoro! ¡Vaya! ¡Vaya! A Leticia Zabate Si voy a una discoteca Después de ver un partido A veces yo me comporto Igual que en el graderío Hay una piba en la cola Y el portero la deja atrás Y el portero bien picha Y la piba que me mira Y yo que me voy para allá A por ella Cuando la miro de cerca Me vista y está mella Tampoco que sea tan fea Tampoco que esté tan mal Arco, arco, arco Entonces me dejo arriba Y me enrollo con la piba Y cuando me dejo mano Entre tanta oscuridad Manos arriba Esto es topistrato Manos arriba Se llamaba Paco Que no tiene nada que ver Pero tú a quien la agrada Que me loco es mi mujer Que es lo que fuera de juego Dímelo pa' que me aclare Eso es como me quedo Cuando veo un tratumare Siempre hago las quinielas Tu tuñarbo león Por ahí a la gran puta Siempre acierta más que yo Qué guapísimo guardiola Y qué bien le sienta a dos Qué gallo mata Pico, popa, rica, es maricón Que no tiene nada que ver Que en el fútbol a quien la agrada Que me loco es mi mujer No sé qué me pasa Que en todos los partidos Salgo del estadio Callo un dos perdidos Vamos a tocarla por abajo Arpecio Abrila, abrila, abrila Tocala por abajo Arpecio Abrila Toca, 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 toca Uy, qué parme Métesela 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 Arruaico Métesela Sigue, 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 sigue Métesela Dale fuerte, dale fuerte Métesela Sí, por detrás no hay Que duele Vamos, vamos Métes, sigue, sigue Vamos, vamos Métes, sigue, sigue Hoy sí, hoy sí, hoy sí ¡No! No sa, no sa Así o se le mata Ay, si te pego Ay, ay, si te pego No lo cabezas la paga En el campo de Madrid Si el balón loco o negro Siempre le dicen ahí ¡Uh, uh, uh! Y si el negro enseña aquello Cuentos se dirán ahí ¡Uh, uh, uh, uh! Cinco noventa El árbitro lo lía Y sin querer le tiro Cuatro, dos, tres, dos, tres Cuarenta policías En lo alto se me arrojan Y yo que me defiendo Con pellizquitos de moja En medio de una bulla Que se forma en cuestión de decimal ¡Ah, ah, ah! Me meten por el culo Una bengala Encendía hasta la medula Y canto como Juan Calváragón Yo soy como la Lucienagán ¡Invasión, invasión! Esto se merece una invasión ¡Invasión, invasión! ¡Invasión, invasión! ¡Vamos a entrar a la rea! ¡La cordilla! ¡La la barilla! ¡Invasión, invasión! ¡Ale óptima! ¡Invasión, invasión! ¡Vamos a entrar a la rea, chavales! ¡Venga, vamos, 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 que está haciendo el canelo! ¡Venga, vamos, vamos! ¡Venga, vamos, vamos, vamos! ¡Venga, vamos, vamos! ¡Venga, vamos, vamos! ¡Venga, vamos, vamos!